¿Te has preguntado por qué los postres nos hacen felices? Bienvenidos al mundo de los postres y a esta temporada de postres hechos en casa de Convérsalo. ¿Quién les saluda? Lorena Rojas, una amante de los postres. Es un placer poder compartir con todos ustedes tips, beneficios de los postres, sus preparaciones, decoración y mucho más, para que sorprendan a su familia y amigos en casa. Tendremos también invitados que compartirán con nosotros recetas caseras y más secretos, para que ustedes se conviertan en los protagonistas de sus reuniones, regalen sonrisas y dulces momentos. En este episodio vamos a conocer más sobre el significado de un postre y de su historia, por supuesto. Quiero entonces que en este momento se dejen guiar y llevar por sus sentidos, para que puedan descubrir toda la magia que contiene un postre y experimenten toda una dulce experiencia. ¡Comenzamos! Imaginen por un segundo la vida sin su postre o dulce preferido. Creo que el panorama se torna un poco gris. Y esto se debe a que el dulce nos alegra la vida, ya que el principal objetivo de un postre es agradar al paladar de todos. Muchas investigaciones han encontrado que al comer algo dulce, el cuerpo almacena más energía para funcionar bien durante todo el día. Y es increíble como a lo largo de nuestra jornada, siempre en algún momento anhelamos algo dulce. Esto se debe a que los azúcares y carbohidratos simples ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. No es un secreto que el dulce sabor de los pasteles, tartas o chocolates nos ayudan a sentir mejor, cuando estamos tristes, desanimados, un poco decaídos o cuando pasamos por una ruptura amorosa. Pero, ¿por qué los postres nos hacen más felices? Les quiero contar que los postres aumentan los niveles de determinados neurotransmisores, los cuales están encargados de transmitir información entre las neuronas del cerebro y a su vez funcionan como antídotos de la tristeza y el estrés. ¡Increíble! Entre estos neurotransmisores encontramos la dopamina, la serotonina y la adrenalina, los cuales están vinculados con el bienestar emocional. Así que a disfrutar de tu postre preferido. Ya que conocen por qué un postre nos hace feliz, quiero contarles un poco de su historia. Estas delicias nos han acompañado desde nuestros antepasados. De hecho, fue en el Imperio Romano donde hacían festines que incluían diferentes tipos de platos y entre cada plato salado consumían o una fruta o panes con miel. Dentro de los postres más antiguos encontramos a la tarta de queso, que tiene su origen en la Antigua Grecia en el año 776 a.C. Ese delicioso sabor de los postres se encuentra en todo el mundo y es aceptado por todas las culturas, siendo de hecho uno de los sabores más placenteros para el ser humano. Y por si no lo sabías, son las papilas gustativas de la lengua quienes detectan este maravilloso sabor. No obstante, es importante recordar que los dulces y postres los debemos comer con precaución y en porciones moderadas. Pero no se desanimen, solo busquen un balance y encuentren ese mágico momento para saborear su postre preferido y elevar ese estado de ánimo. Tal vez el postre se ha convertido en ese plato dulce que simplemente acompaña y cierra con broche de oro una cena o una celebración. Pero hoy quiero que veamos a los postres como una verdadera obra de arte. Sí, miremos a los postres en todo su esplendor. No sé si ustedes cada vez que saborean un postre se han preguntado ¿qué lo hace tan delicioso? Bueno, yo les cuento que un postre no es solo una receta. Es mucho más que eso. Es la máxima expresión de dulces momentos. Es contar una historia a través de ellos. Lograr plasmar una sonrisa, acompañar una celebración y compartir con los que más amas. Solo piensa en la diversidad de sabores, aromas, texturas, colores y formas que contiene un solo postre. A través de todos nuestros sentidos como el olfato, el tacto, la vista, el gusto, podríamos recrear toda una fiesta exquisita. Si continuamos involucrando nuestras emociones y algunos recuerdos, vienen a nuestra mente aquellos encuentros familiares donde al final del almuerzo o cena, esperábamos con ansias esa receta dulce de la mamá o la abuela. ¿Que al final eran preparadas con tanto amor y esmero? O solo piensen cuando invitan a sus amigos a tomar unas onces a la casa. Por supuesto, ese café, chocolate o té deben estar acompañados de un postre sensacional. No solo porque ustedes quedarán como unos buenos anfitriones, sino porque también regalarán momentos de largas pláticas, recuerdos y risas. En ese momento comprendes que un postre, tus amigos y familiares son la mejor compañía. Los postres, además de ser una dulce compañía, han sido reconocidos como un platillo exquisito, exclusivo y de buen gusto. Porque son tan bellos y deliciosos que ninguno nos podemos resistir. Su reconocimiento ha sido tal que el 14 de octubre se celebra el Día Internacional del Postre. Pero no tenemos que esperar hasta esta fecha para homenajear a estos manjares y disfrutar de este placer de la vida y la pastelería. Cualquier momento es idóneo para deleitarnos con estas delicias. Y ahora sí, ya que conocemos todo esto acerca de los postres, podemos animarnos a hacer nuestras propias recetas. Y qué mejor que un rico postre casero que involucre los ingredientes y sabores que preferimos. Ustedes estarán preguntando que si el postre es un plato exquisito y exclusivo, pues no lo podré cocinar en casa. Pues no, yo les tengo buenas noticias. Lo más importante es que el postre sea elaborado con mucho amor, con ingredientes de calidad y con una linda y sencilla decoración se verán espléndidos. Así que manos a la obra. En casa podemos hacer de forma sencilla postres como arroz con leche, fresas con chocolate, tartas, pasteles, trufas, galletas y mucho más. Para hacer postres caseros debes tener en cuenta los siguientes tips. 1. Sigue tu receta al pie de la letra con todas sus medidas y procedimientos respectivos. Esto es muy importante porque de ello dependerá la textura final de tu postre. 2. Todos los ingredientes deben ser de la mejor calidad posible. Asimismo, quedará el sabor de tu postre. 3. Si puedes usar ingredientes que no contengan tantos azúcares o ingredientes procesados, mejor. Estos los puedes reemplazar por ingredientes naturales. 4. Pensando en el bienestar de tus invitados, trata de usar menos azúcar o endulza con un poco de miel. 5. Las frutas son una excelente opción para implementar a los postres y darles un sabor único, además de todos los beneficios que las frutas aportarán a nuestra salud. 6. La avena y la granola pueden ser ingredientes claves para tus preparaciones. 7. Especies como la canela, el cardamomo, jengibre, los frutos secos, entre otros, se convierten en grandes aliados para el sabor y la decoración de nuestros postres caseros. 8. Y por último, diviértete y atrévete a probar nuevos sabores. Es importante también que tengas a la mano algunos moldes para tus tortas, un horno ya que algunos postres requieren de él, una nevera y mucha actitud para cocinar. Los postres caseros son postres sencillos en cuanto a procedimientos, recetas y sus ingredientes son fáciles de conseguir. En los próximos podcasts de postres hechos en casa, empezaremos a compartirles recetas sencillas y tips para que hagas de estos postres una experiencia única. Es importante que vayas pensando qué tipo de postre te gusta, por ejemplo, tartas, galletas, mousse, bombones, para que podamos explorar las diferentes combinaciones que se pueden obtener. Así que solo sigan la receta, pero también permitan que la imaginación y creatividad los acompañen. Aprovechen estos espacios para compartir con sus hijos, pareja, familia o simplemente un espacio para estar solos disfrutando del bello arte de la pastelería. Espero que les haya gustado este podcast. Al igual que los postres, los hacemos con mucho amor. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroa conversalo. Y antes de despedirme, quisiera dejarles esta frase. Con un postre pueden disfrutar dulces e inolvidables momentos y alegrar la vida. Sonrían, regalen y compartan un rico postre con su persona favorita. Conviértanse en un buen anfitrión. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.